¡Aló, Jolau! ¡Aló, Jolau! ¡Aló, Jolau! ¡Aló! ¡Mirando va a cerrar la antena! ¡Va a empezar a mirar diar! ¡Se cuide su chance! ¡Para izquierda! ¡Afríbala! 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 ¡Está goblando! ¡Está goblando! ¡Juego sueño! ¡Está goblando! ¡Que gaste al total! ¡Sigue! ¡Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí! ¡Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí! ¡No, hombre! ¡Ahí, dejá la chanté! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Pero tienes la costera por ahí! ¡Ahora sí, por ahí! ¡Por eso! ¡Ahora sí, por eso! ¡Buena, buena, buena! ¡No, mucha gente haría! ¡Viva, ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡De Vuography! ¡Ya estamos vacilando! ¡Vacilando! ¡Vacilando! ¡Vacilado, vacilando! ¡Vacilando, vacilando! Vamos a tomar el volucho, vamos a tomar el volucho a todo el ritmo, a todo el ritmo, lo veo. Ese flow, ese flow insolente con el que me salió. ¡El volucho zapata! Ya estamos, ya estamos, pues, subiendo nosotros aquí, Rigo, esto me dicen Cazanga, en La Pituja, en La Chaurosita. Pues, subiendo siempre junto con el puleto, cuidado, siempre lo agancha. Sí, una temporada más, que pagó la publicidad. Y le queremos agradecer por confiar en nuestro programa, Marzo Ficay, queremos agradecer. ¡A nuestro puleto, picié! ¡Eh, te, 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 te! ¡Eh, te, 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 te! ¡Eh, te, 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 te... ¡Eh, te, 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 te... Es decir, Discoco. Discoco. ¡Ay, Rubén Apuleto, Rubén Apuleto! El defensa oficial suena, suena, suena nítido. Oh, está bueno, está sin discotén. Atención, este sin discotén, que tiene una jarrana entera buena para vacilar a lo atado. Bueno, calcula, este viernes la pandilla de los Teteras despide a Azcares Furrúnculo, que se ama denso por receptación. Sí, tal como lo oyes todos a despedir a Azcares Furrúnculo. Oh, lo vi ya, lo maestro, que lo vi ya, no lo ponen. Está cagado, no, está cagado. Por lo menos hasta el 5 años ya. ¿Sí o no? Sí, así que, bueno, lo vamos a despedir a Azcares Furrúnculo, ¿sí? Tal como lo oyes todos a quedar como gato huesto perro en este party. Sí, le mandamos un gran saludo hoy a su hermano, el gangrena, ¿eh? Le mandamos un gran saludo a Azcares Furrúnculo. Hoy va a estar el terro bueno, la party. Sí o no, la party. Ah, porque vamos a tener caletas de marrabas y coseal de los lindos. Tushi, Keta, Popen, Shurri, piñatas con mandanga y pa' tomar Marta con harina y Mervin pa' que te queden flotando los ojos en comete. Además, desde Pencaue, el show del Grupo Totora. Bueno, son buenos, son buenos, son buenos los Totora. Son buenos, son buenos. Son de Pencaue, ¿eh? Sí. ¿Cómo se nota la que, esa que tocan, la del Cauru Chico? Esa, ah, es bueno. La del Grupo Totora se dice, Suelta el Chico, suelta el Chico, suelta el Chico, para que vaya a jugar. Suelta el Chico, para que vaya a jugar. Suelta, suelta, suelta el Chico, para que vaya a jugar. Es bueno esa, que es bonita la de esas, y esa es la que tienen, a mí me gustan los Totora, porque tienen letras así, como que a uno le va a hacer Penfal. ¿Tío, no, maestro? Esa es la del Chico, para que salga a jugar. Esos cabros que están todos el día encerrados. Y los toros, los pendejos, jugando en la plaza. Y ahí, los cabros chicos, le empiezan a cantar a la mami y le dicen, Suelta el Chico, para que vaya a jugar. Suelta el Chico, para que. Y ahí van todos, y ahí al final lo dejan jugar. Un gran saludo para el vocalista del Grupo de Totora. Al Brandon, le mando un gran saludo, que se está cepillando a la tina. Sí, es bueno en medio hippie, sí, está conectado con el universo. ¿Sí o no? Está conectado, está conectado. Saludos para el Grupo de Totora. Ojo, animación del cojotulio y ballet del sonri. Para que todos vayan ahí con el sonri. Además, Leila Junot, la mismísima Leila Junot, estará atendiendo en el privado. Besitos a Dos Gambas y a Quina, la untaíta en mayo. De entrada general, China, con derecho a saltar, si se alma mamosa, invitan panadería, rayuilla, colisón, la ferretería, el biónico y botillería al químico. Así que todos a vacilar para despedir a Escarre de Furrúnculo. Que le haya el nuevo Escarre de Furrúnculo, porque sea para eso, dicen, el próximo lunes. Hasta luego a todos los cabros ahí de la pandilla de los teteras, para que hayan a vacilar a este chindicotén. Ya que ahorro, nos vamos a ir en una pequeña menos pausa y a comerciarla, vamos a hacer coltita, coltita, coltita. Y ya estamos de vuelta en Pirujas Radio Nego. ¡Gracias! 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 ¿Tú que en la intimidad te cuesta caleta estimularte con tu pareja, te sentir más ceca que una empana de taco? ¿Ya llegó el secreto pa dejarte...? Nueva poma estimulante, Shorty Fly, déjate llevarte por el deseo húmedo de la pasión. Con Shorty Fly, nunca más perdáis las manos de Pazalo Rico, porque Poma Shorty Fly está hecha con llumbina y borraja que te dilata el conducto, haciéndote sentir lista para la cuestión. Poma Shorty Fly, porque con Poma Shorty Fly el tonto pasa corbata. Instituto de Peluquería del Guatón Danilo, yo creo que son matrículas para aprender a cortar el pelo y exhalte una moneda extra en el mundo de la estética. Aprende ser un buen lavado de cabeza. Aprende hacer rebajes. Tarzanes. Deñido. Deñido. Y yo te adoraré. Y yo te adoraré. Permanente. También pasajera. Ondulado de pestañas con colchada. Si es preciso. Pastiduras al medio. Visos. Y mucho más. Aprovecha la experiencia de nuestros profesores Tito Rishi Y Madonna Todos salidos del caracol Conviértete en un sallegín de la tijera con nosotros Y si te matriculai antes del fin de mes Lléate una depiladora de pubis absolutamente gratis Y un rociador de agua para humedecer el cuero caillú Instituto de Peluquería del Guatón de Anelo Fashion to fashion for you Taller mecánico Guatón de Anelo te está esperando A vos que tenés tu toco para la corneta Te ofrecimos enmasillao Pulido Piscicateo de kilómetros Y de todo para dejarte como el sport walk-in de Rápido y Curioso A ti más Tienes moja y vasijas para saltar a las palancas de cambio Perrositos dos que mueven la cabeza Con la tesoro para tirar pinta Alerones aerodinámicos Y luces ultravioleta para que el sol toco parezca casi Piscicateo de kilómetros Y además si tú toco mojo está lletado porque anduviste Piscicateo de kilómetros Le hicimos un machito para sacarle las malas vibras Y nos han dicho cada uno Piscicateo de kilómetros Y nos han dicho cada uno ¡O nos ha dicho Aristóteles! ¡Cälleen varios Garibón deyes! Ya estamos vacilando ¡VACILANDO! ¡VACILANDO! Estamos de vuelta El Perú Javier de Neuas Que debemos mandar de plaza a los A nuestro novio El Instituto de Peluquería del Guatón Danilo A todos sus Su estat De profesores que te enseñan a cortar el pelo El Tito Que corta el pelo enojado Richie y Madonna Le mandamos de plaza a los Los tres cabros ahí que están poniendo El Instituto Y estamos en Perú Javier de Neuas Seguimos vacilando Vacilando Vacilando, vacilando, vacilando Me voy Me voy Me voy, mami, me voy A auspicia, auspicia como siempre Nuestro burlito oficiador que te llama El Tindisco El Tindisco Ten Este Esticin Disco Ten Este Disco Id Esticin Otten Esticin Que viene una carrera entera buena para vacilar a los bastardos, calcula, este viernes la pandilla de los teteras despide el cale furúnculo que se haga adentro por receptación, si, tal como lo oyes, se haga adentro, pues le vamos a echar de verdad la atención, no, si, todos va a quedar como gato o estos perros en este pari, si, con caleta de maldad, para secosear la de los lindos, tu chiqueta, poven, ojo a el poven, es rico el poven, churri, piñetas con mandanga y patomal, marta con harina y mervin, para que te queden flotando los ojos copetes, además show del grupo Totora de Pencaue, suelta el chico, para que vaya a jugar, suelta el suelta, suelta el chico, van a estar los coros del grupo Totora y animación del Cojo Tulio y Valé del Sonri, además Leila Junot, atiende en el privado, besitos a dos gambas y a Quina, la untaíta en mayo, de entrada general, Quina, con derecho a aceptar, pues si, si, llamo a la mocha, a poner o no, a la ole, a tejonar a un pochino, su puntata, que se llama, una mocha.